Después de la victoria del martes de los toros de Camagüey sobre los elefantes de Cienfuegos en el 5 de septiembre, los locales se repusieron y con herméticos trabajos de los serpentineros sureños Yadier Loyola y Kevin Hernández el miércoles y el jueves que caminaron las nueve entradas maniatando a los principales artilleros de los toros, el cotejo favorece a los anfitriones 2 a 1. En tal sentido, los directores técnicos de Camagüey y Cienfuegos comentan. La pelota así, se fue o jugó mejor que nosotros, salieron las cosas mejor que nosotros, lo hicieron en un momento exacto con el corredor en circulación, vino el segundo bata y metió otro güey, empujó la carrera prácticamente que subió el partido, nosotros no supimos hacer la carrera que nos tocó, cometió no vencer, así es el béisbol, nos tocó perder. Nosotros el día de ayer pudimos hacer más carrera que ellos, apoyado en una excelente actuación de Loyola y hoy, bueno, Kevin también hizo un picheo fenomenal, creo que ahí ha estado el éxito y la clave, en agrupar el picheo de nuevo, hacerle unos ajustes ahí, a la hora de lanzarle a los bateadores que tiene Camagüey y por ahí ha salido el resultado. Todavía tenemos la oportunidad, ya el sábado nos pichea el 92 en Jambón y el domingo en Sori, todavía tenemos posibilidades de recuperar a su serie, que es lo importante, ganar su serie. Para el fin de semana tenemos a Raico, Suárez el sábado y Hermes el domingo. Para los partidos de sábado y domingo, los visitantes tendrán en el Montículo atiradores con alto nivel, quienes se las verán con los que mejor lo han hecho por los locales en la Serie 63. Entonces, habría que ver si el bateo sureño puede mantener la eficacia de los dos juegos ganados, para llevarse la tercera subserie de la temporada y superar la actuación del año anterior, cuando solo ganaron dos enfrentamientos particulares a las novenas de San Despíritus y Pinas de Río. Cualquiera que sea el resultado, usted tendrá los detalles en la emisión del próximo lunes. Deportivas, Permitivo González, Noti Sur.